Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo, el es senador del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Es presidente de la Comisión del Distrito Federal y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, además de secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y de Hacienda y Crédito Público. Senador Mario Delgado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias Eduardo, senador por Morena, muchas gracias. Ya por Morena, ¿verdad? Uy, pero desde hace más de un año. Bueno, sí, porque nos quedamos con que eras del PRD, pero hay el cambio. El tema que nos ocupa, señor senador, es el de la marihuana. Tú desde hace ya varios años impulsabas el que se legisle al respecto. El presidente Enrique Peña Nieto manda una iniciativa. ¿Nos podrías decir en qué términos y qué es lo que propone? Sí, bueno, es una iniciativa, por cierto, muy parecida a la que yo presenté hace, pues yo creo, ya casi tres años. Sí. Es donde se termina la prohibición para el uso médico y de investigación científica en toda la cadena. Lo que es la siembra, cosecha, producción, hasta la prescripción médica. Sin duda es una base y avance importante para empezar a pensar el tema de las drogas de otra manera. Empezar a regularla, que no sea nada más la respuesta del Estado en la cárcel al tema de las drogas, la criminalización. Es, sin duda que es muy, digamos, algo que hay que reconocer en esa parte lo que hace el presidente de la República. También un avance importante es el tema del gramaje. Hay muchas voces, era ridículo el tema de los 5 gramos que permite la ley. Siempre se decían, no, que en México no se criminaliza al consumidor porque puede traer hasta 5 gramos sin que sea sancionado. Es una cárcel tan pequeña que finalmente hay incluso gente en la cárcel por la tenencia de ese gramaje o algo aproximado. Hay gente en la cárcel que está pagando por ella. Entonces se sube a 28 gramos, es una cantidad razonable. Sin embargo, hay un supuesto que se le da la vuelta a la iniciativa del presidente, que es una descriminalización a medias porque no hay forma legal de que un consumidor se haga de ese monto de cannabis sin que viole la ley. Es decir, la ley es muy hipócrita porque la única manera de que no viole la ley para tener 28 gramos de marihuana, pues es que te caiga del cielo. Sí, que haya aparecido por obra del Espíritu Santo, ¿no? De repente, sí, sí, que vas caminando y te cae un paquete de 28 gramos y entonces sí, no cometiste. Y que sea de 28 gramos, senador, porque si se pasa por un gramito ya estamos en problemas, ¿no? Es decir, para no entrar en una regulación de mercado más compleja, que es un tema bastante complejo, se le da la vuelta, esto se le conoce en otros lados. Hay otras regulaciones del mundo que lo tienen, ¿eh? Hay que decirlo también. Sí. El problema de la puerta de atrás, es decir, ¿cómo, cómo, de dónde sacas la droga? Entonces, lo que provoca esto, Eduardo, y es que, pues tú si quieres consumir, vas a tener que seguir yendo a los mismos mercados que existen hoy. Sí. En los mercados controlados por la delincuencia, donde la única regla es la violencia. Es decir, los narcos, pues hoy están muy tranquilos, porque su negocio no está en riesgo. Sí, por supuesto, así como se presenta, ¿no? Sí, pues va a tener que seguir enfrentando los mismos riesgos que hoy se enfrenta, exponiéndose, pues, a las reglas de la delincuencia para poder conseguir esta droga. Pero, aparte, pues, al comprarla, pues estás cometiendo un delito. No hay forma de que no compres la droga sin que estés violándola. Y entonces, hay un hoyo ahí importante en la iniciativa. Me parece que sí, también hay que reconocer que estamos años luz. De hace tres años, yo cuando presenté la primera iniciativa sobre este tema. Había un rechazo total en ese tiempo. Yo recuerdo que se levantaron voces de todo tipo. Decían que era un asunto mío, que yo tenía problemas de adicciones. Entonces, bueno, olvídame. Sí, inclusive yo recuerdo en una entrevista que te hice, te pregunté, ¿no? Te pregunté al respecto. ¿Qué es tu fumazo, no? Sí. Entonces terminaban en eso el debate. No, a ver, ¿tu fumazo o no? ¿Por qué esta iniciativa? No, pues es un asunto de libertad. Es un asunto de que tenemos drogas lícitas e idícitas en nuestra vida. Ahí se nos olvida, pero el alcohol o el tabaco, pues finalmente son drogas. Y son drogas que están reguladas. Son mercados regulados que tienen algunas restricciones. Son mercados que hemos ido construyendo y que algunos tienen éxito y otros no. Diría yo, en un caso exitoso del tabaco, donde se ha venido reduciendo significativamente el consumo. Pero un caso, pues fallido, digamos, es el alcohol, donde cada vez se consume alcohol a una menor edad, en fin. O la morfina también, senador, ¿no? Que también está regulada. ¿Perdóname? La morfina, que también está regulada para usos médicos. Sí, hay muchas otras drogas que están reguladas y hay drogas que están prohibidas, como era el caso de la marihuana. Entonces, me parece que es un avance a media que veo que a partir de lo que resuelve la Corte, y que no hay que faltarlo mucho, la iniciativa del presidente se queda corta a partir de lo que establece la Corte. Porque en la Corte sí permite el uso lúdico, sin que dañes a terceros, y si la cultivas tú mismo. Y esa parte la indora la iniciativa del presidente, pero es el piso que estableció la Suprema Corte. Entonces, porque aquí hay dos formas de ver esto, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Evidentemente va a haber muchas cosas que digan, bueno, es un avance muy relevante, es una iniciativa valiente por parte del presidente. Yo diría, y es un avance, ¿con qué lo tendríamos que comparar? Yo tomaría dos referencias. Uno, el discurso del presidente Peña en las Naciones Unidas. En la ONU. Un discurso mucho más ambicioso, es un discurso muy progresista, un discurso muy innovador a nivel global, hay que decirlo. Y la otra, pues también se queda en este tema de amparos y demás, y donde la Corte nos hace un llamado a legislar sobre la regulación ya de mercados, no se aborda por parte de la iniciativa del presidente. Entonces yo diría, pues, que nos quedamos como a la mitad del río. Claro. En la dirección correcta. Claro, senador, aquí la buena nueva, o la albricia podríamos decir, es que el presidente Enrique Peña Nieto, al enviar esta iniciativa con lo que contenga, ya abrió la puerta para que los legisladores, o sea ustedes, puedan definir, cambiarla, modificarla y presentar una ley de adeveras, ¿no?, que realmente se ponga a tono con lo que demanda la sociedad actual. Yo no estoy tan seguro que estoy demandando las más amplias, porque, hay que decirlo, falta mucha información. Claro. Entonces, sí, sin duda es un camino ya distinto, diferente al tema único que tenía de la prohibición, la única respuesta del tema del Estado ante las drogas era la Carta. Entonces, esto ya empieza a cambiar, no es un enfoque pleno, reducción de riesgos y daños, no es un no ser fin al 100% para el prohibicionismo, digo yo, va en la dirección incorrecta, me parece insuficiente, creo que poca gente pondría, pero a lo que presenta el presidente, creo que él se va sobre el consenso mínimo, y bueno, es un, como tú dices, es un primer paso, vamos a ver cómo se desarrolla la discusión, el debate, para poder ampliar los alcances de lo que él está proponiendo. Y dicen que para poder llegar a cualquier objetivo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a caminar. Tú iniciaste hace casi tres años, esta propuesta que hace el presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta, y yo te preguntaría a ti como senador, lo que buscarías es dejar de lado ya la persecución e irse más a la prevención? Yo creo que ese es un eslabón también que nos falta, creo que debe ser, así como estamos, digamos ahora en el debate de la regulación, el mismo peso específico necesitamos, Eduardo, en el tema de la prevención. Me parece que tanto la prevención como la atención de consumidores problemáticos es muy débil en nuestro país, hace falta también un debate en serio, sobre eso hay que acompañarla, yo siempre he dicho, y lo dije desde hace tres años, no es que de repente la marihuana se haya hecho buena, no, la mayoría es una droga, con efectos nocivos para la salud, entonces, lo que sí es que no estábamos de acuerdo en que la gente estuviera en la cárcel, porque quisiera consumir una droga que la ley cataloga como ilícita, y esto se tendría más bien como un problema de salud, y esta iniciativa va en ese camino. Entonces, ¿qué nos falta también? El tema de la prevención, creo que tenemos que hacer el mismo esfuerzo, así como nos estamos quebrando la cabeza por el tema de lograr un mercado regulado eficaz, tenemos que tener también una prevención muy eficiente, y una atención médica, ya que el sistema de salud excluya a los adictos de drogas ilícitas, sino que reciban la atención adecuada. Yo creo que son dos pendientes, a mí me hubiera gustado ver la iniciativa del presidente acompañado y de una iniciativa, de una batería de políticas públicas muy ambiciosas en este sentido, y creo que hay que serlo, hay que impulsarlo. Está abierto ya el, digamos, ahora sí oficialmente, ya sabemos qué quiere el gobierno de la República en esta materia, pues ahora le nos toca entrarle, nos toca llegar a acuerdos, y a la brevedad posible cambiar esto. Y entrarle al tema de lleno fuerte, recuerdo que el expresidente Vicente Fox fue el primero en levantar la mano y decir que él tiene sus hectáreas y que en esas hectáreas quiere producir marihuana. ¿Cómo piensas que se debiera hacer para los productores de marihuana para que haya un control y no se vaya esto a las mafias de crimen organizado que sin lugar a dudas van a pretender controlar el mercado? No, pues fíjate que ese tipo de declaraciones es uno de los que le resta seriedad. Sí. A esto lo banaliza y sobre todo confunde mucho a la gente. Yo, después de la iniciativa, presenté otra donde ya hablamos un poco de la regulación de mercados, y hay distintas posibilidades. Yo creo que tampoco hay mucha experiencia internacional. A mí no me gusta el modelo, por ejemplo, de Colorado, donde hay cierta libertad para productores privados, y esto se comercializa como se comercializa el alcohol o otras drogas. No, eso a mí no me gusta porque hay demasiados anuncios, demasiada publicidad, ¿no?, de respecto a este tema. Hay otro modelo que se está desarrollando en Uruguay, donde el Estado se convierte, digamos, como en un monopolio donde controla la producción de esta droga. De hecho, así lo tendrá que hacer en materia medicinal y eso científica. Y así lo está proponiendo en una primera instancia, un control sanitario muy fuerte sobre este tipo de producción. Pero, bueno, en el medio hay una gran modalidad, hay muchas variantes de cómo regular esto. Esta es la discusión que yo esperaba también en los foros que convocó tanto el gobierno de la República como el Congreso. Sin embargo, bueno, los foros fueron más enfocados al tema medicinal y al tema del gramaje, esto que se está proponiendo. Pero el tema difícil ahora, Eduardo, es cómo encontrar un modelo de regulación sobre esta droga que funcione sobre todo a la luz de que tienes un mercado muy poderoso, un mercado negro muy poderoso, controlado, regido por la violencia, que también va a reaccionar de cierta manera si tú te vas a una regulación más amplia y eso lo tienes que contemplar sin duda en tu análisis y en la propuesta que vayas a hacer. Senador, en el proceso legislativo tendrá que aterrizar esa iniciativa de ley en alguna comisión. ¿A cuál le correspondería? ¿A la del salud? ¿A la de comercio? ¿A la de tecnología? ¿Qué comisión es la que le entraría al tema? Yo creo que van a turnar a varias, sin duda a salud, es un cambio a la ley general de salud lo que está proponiendo, a justicia porque es un cambio al código penal también que se está planteando. Por lo pronto, esas dos estudios legislativos siempre se distribuye, siempre a una comisión de estudios legislativos le toca la responsabilidad. por lo menos a estas tres comisiones y vamos a ver quién más pide, quién más pide tú. La entrada. ¿En qué tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que deberíamos considerar la sociedad que tendría el poder legislativo para entrarle al tema y ya presentar un proyecto? Porque ya ves que muchas veces se mandan iniciativas muy importantes y se van a la congeladora. Mira, yo creo que estamos ya con con los dedos de la puerta nos queda prácticamente una semana Sí, del periodo legislativo. Veo complicado que en el mes de mayo se convoque a un extraordinario porque todo el mundo trae ya su cabeza en el cinco de junio en las elecciones. Sí, en las elecciones. Yo creo que un buen compás, un buen espacio para discutir y aprobar esto sería un periodo extraordinario. Ya una vez que se enfríe todo el proceso electoral de junio yo me imagino que por ahí de mediados de julio sería el tiempo ideal para que se llamara un periodo extraordinario para que se dictaminaran todas las iniciativas que hay en este sentido y que fuera pues antes de septiembre que nos liberara la fiesta de septiembre y que iniciáramos una dictaminación por ahí de julio. No sé, creo que finalmente ya sabes, los de la mesa directiva son los que determinan esto pero yo me parece que sería razonable hacer una propuesta en este sentido. Pues mira que lo que parecía imposible hace tres años cuando lo platicamos por primera vez ya se viene consolidando se viene cristalizando ojalá que realmente se pongan a trabajar los legisladores y saquen una buena ley que acabe con esto de la persecución y tantas vidas humanas que ha costado por lo menos en México tanto derramamiento de sangre en la persecución de este tipo de delitos. Senador, si me lo permites me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ir ahondando en el tema y que podamos conocer cuáles son los avances si nos los permites. Claro, encantado de la vida estamos ya en un lugar muy diferente al de hace tres años incluso a mí me costó trabajo que con algunos compañeros me acompañaran en la firma de la iniciativa creo que no más de cuatro o cinco se animaron y hoy ya hay muchas voces muchos actores ya muchos legisladores proponiendo cosas lo cual eso es una buena buena novia. Sí, a nivel internacional inclusive se han sumado a esta propuesta que tú hiciste de inicio hace tres años te agradezco muchísimo senador Mario Delgado Carrillo el que nos hayas hecho el favor de hacer estos comentarios y darnos la información que siempre es muy útil. Al contrario Eduardo muy feliz de estar gracias y con tu victoria muchas gracias a ti